Bueno, sí, en esta entrevista en 12 minutos, hoy tenemos el placer de conversar con alguien que es de la familia de Por Aire, Mar y Tierra, a quien le tenemos un enorme cariño y le auguramos todo el éxito en sus actividades. Y Dami Fernández, directora de Bording Playa, bienvenida a Por Aire, Mar y Tierra. Gracias, gracias Marili, chicos, gracias por invitarme a participar con ustedes. Qué bueno, cuéntanos, ya estamos a ley de horas, de pocos días para desarrollar esta nueva experiencia de Bording Playa. ¿Cómo van los preparativos? Pues van bien, gracias a Dios, ya un poco nerviosa porque se está acercando la fecha, estamos en la cuenta final y ya tú sabes que los últimos detallitos, siempre a última hora un corre-corre, pero vamos, con la gracia de Dios, vamos bien, la gente se está animando, hay muchas reservas, hoteleras, los patrocinadores están confirmando los que faltaban todavía y hay mucha emoción. Y todo el mundo ahora, muchas personas llamándome que quieren ir de celebridades porque antes estaban un poco ocupados y no me habían confirmado y ahora parece que se han desocupado y quieren ir, o sea que no sé cómo lo vamos a hacer ahora para abrir espacios. Pero eso está fabuloso. Gracias a Dios. Significa que Bording Playa ha escalado y que ha hecho historia en la República Dominicana. ¿De dónde surge, a propósito, Idami, la idea de Bording Playa? Bording Playa nació en el 2007 a raíz de nuestro programa turístico Bording Paz TV, que al año, el primer aniversario, aniversario de Bording Paz, teníamos como la necesidad, queríamos hacer algo para celebrar o algo diferente. Y una noche de edición, entre Víctor Valerio y yo, dijimos, vamos a hacer algo playero, juegos playero o algo, vamos a hacerlo de estrellas, de celebridades. Y así nació Bording Playa, la idea de Bording Playa. Comenzamos a armarlo, el primero lo hicimos prácticamente era para un programa televisivo, pero la gente se fue enterando de lo que íbamos a hacer y quiso reservar habitaciones en el hotel. Y se vendieron muchas habitaciones el primer año, por lo que el segundo año dijimos, vamos a abrir para el público, para que todo el público que quiera ir a ver a su artista favorito, jugando en la playa o compartiendo un fin de semana completo con su talento, celebridad, artista favorito, lo pueda hacer a través de Bording Playa. Y gracias a Dios, así se nos fue dando cada año. Y Dami, ¿cómo se desarrolla la mecánica de estos días en el compartir con su artista favorito, con el hombre que la dama dijo, yo quiero conocer a ese artista y se da la oportunidad ahora de compartir, de tomarse selfies, de hablar. ¿Cómo se desarrolla esa mecánica ya en el hotel? Pues fíjate, todos los fanáticos, las personas que vayan al hotel y quieran ver a su artista o celebridad, lo primero que van a hacer, que lo van a ver, es cuando desfilen en la alfombra roja. Van todo el Bording Playa, en el hotel es un espacio reservado, y todo el que vaya comprando este evento, Bording Playa, ese hotel, pues va, lo primero que lo va a ver es en el desfile de la alfombra. Después que desfilen por la alfombra, van a tener la oportunidad de una vez la sección de fotos con su artista favorito. Pasamos a un lugar donde van a hacer sus fotos, su video, van a hablarle, decirle lo que quieran. Luego van a pasar, vamos a pasar a una cena. Al otro día van a hacer los juegos, usted puede jugar en el mismo equipo donde va a participar su talento o su artista favorito, usted puede jugar con ese artista y competir junto a ello. Y ahí de los juegos pasamos a un pool party, donde todo el mundo va a disfrutar talentos, artistas y el público en general. Y en la noche una fiesta dominicana que vamos a tener, donde usted va a disfrutar también con su artista. Usted puede desayunarse, Pedro. Usted puede almorzar o cenar junto a su estrella favorita el fin de semana completo, porque va a tener muchos espacios para poder compartir. No es que el talento va a estar por allá lejos y que nadie se le va a acercar. No, el talento va a estar ahí con el público, con su artista, compartiendo a cada momento, a cada hora, a cada segundo va a estar compartiendo con los padres. Dime una cosa. Yo me curo en las redes con un individuo que es muy famoso y quisiera saber, para yo ir para allá, él tiene que ir porque quiero conocerle. Es uno casi que... ¡Uy! ¡Ay, Javis! Lo gasté, pero complacido. Dime de Javis, va a estar por ahí. Mi amor, Javis va a estar con nosotros el fin de semana completo. Javis va a jugar. O sea que tú, Pedro, puedes, si te gusta Javi, si te gusta cómo actuar. ¡Claro, claro! Puedes jugar en el mismo equipo que Javi. Y Dami. Puedes bañarte en la piscina con Javi, puedes cenar, desayunar. Aunque tú sabes, el día de la rueda de prensa es como que le dijo a Adalberto, de que vamos a conocer el mundo de los colores. No, no, ahí no. Ahí vamos a mandar a Javis. Y Dami. Esa cheta, no sabes el relajo de él. Sabemos que otras figuras también estarán participando de Bording Playa. Sé de la youtuber famosa Yarisa, ¿verdad? Que estará por acá, por ahí. Así es. ¿Quiénes más estarán participando? ¿Santiago? Ajá, ¿las celebridades? Sí. Ok. Como dice Amarilis de Arisa Rodríguez, la famosa youtuber dominicana, va a estar con nosotros. Va a estar Aquiles Correa, que regresa. Ha sido de los participantes anteriormente. Y regresa. Dijo, desde que vio Bording Playa, dijo, claro que sí, cuenten conmigo. Solo estaba esperando que le confirmaran algo porque él está haciendo unas películas. Y se aseguró de que este fin de semana no le va a chocar. Y ya me confirmó que va a estar con nosotros seguro este fin de semana. Va a estar Brenda Sánchez. Que también son de los talentos que han asistido anteriormente. Brandi Sax, el saxofón dominicano. Figuras internacionales. Birmania Ríos. Está en New York One. Y fue figura de Univision por muchos años. Y ahora está en Spectre New York One. Y desde que le hablamos de Bording Playa, dijo, cuenten conmigo. Astrid Rivera, de Univision Miami, de Despierta América, también nos va a acompañar. De la radio, de la mega radio, es una emisora bien famosa de los Estados Unidos. Nos va a acompañar Scarlett Molina, que también asistió anteriormente a Bording Playa, ya cuando era más bebecita. Ya en la parte final de la entrevista, nosotros sabemos que tú nos vas a mantener al tanto de todo lo que acontezca en este gran evento. Pero tengo una curiosidad. Primero, ¿alguna posibilidad para quienes últimamente se hayan decidido en participar? ¿Y más o menos por dónde anda el monto para las personas que quieran motivarse y tengan temor de que sea un evento muy costoso? Mira, Marili, es lo más fácil y lo más asequible. Tú vas a un hotel ahora mismo un fin de semana y tú puedes gastar 500 dólares fácilmente y tú no tienes ni las fiestas, ni las estrellas, ni la televisión, ni nada de los artistas que van a estar. Sin embargo, en este Bording Playa, tú vas a tener un fin de semana en un hotel cinco estrellas premium con todas las bebidas y comidas incluidas 24 horas. Y aparte de tú tener ese hotel cinco estrellas premium, tú vas a tener las estrellas que vienen de fuera, vas a tener los talentos de República Dominicana para compartir con ellos, una noche bohemia con los artistas que van a participar, una noche dominicana con una fiesta bailable que hay con Alajaza, con Romance, una fiesta en la piscina con el que ahora mismo, el que está más de moda, Crazy Design, con el One One, con el Challenge Night One One. Son muchas las cosas que ofrecemos por un fin de semana, donde si tú quieres ir por cuatro días y tres noches, tú pagas 550 dólares, todo incluido, todo eso con transporte desde Santiago, cuatro días y tres noches. Si tú no puedes ir por los cuatro días y las tres noches, solamente puedes ir tres días y dos noches, o sea, un viernes a domingo, 399 dólares. Es una gran oferta para que la gente pueda disfrutar de un fin de semana completo con todo esto, por prácticamente centavos. Y Dami, ayer compartía con el equipo técnico de Teleuniverso, y me decían los camarógrafos, eso es una cura, ir a esa actividad, ahí se goza y mucho. Para que sepa, a mí me llena mucho de orgullo, porque todo el mundo que asistió a Bording Playa, tiene muy bonitos recuerdos, y me hacen sentir muy bien, porque imagínate, se denominó el evento del verano, el evento del verano, porque la gente se sentía satisfecha, llenaba las expectativas del público que asistía al hotel. Gracias y Dami por ofrecernos estas últimas informaciones sobre Bording Playa. Recuerda que Por Aire, Mar y Tierra estará pendiente, por si nos necesita, para que difundamos cualquier información de último momento. Que sea todo un éxito, y que sigan siendo muchos los años para celebrar Bording Playa en la República Dominicana. Amén, amén, así será. Gracias a ustedes por tenerme pendiente a mí, y por invitarme a su programa. Los quiero a todos. Bye, bye.